Diciendo que tiene que ir a traer no sé qué a la nación. ¿Cuánto? No, hace como 15, 20 minutos. Yo le dije que fuera de una vez. Entonces, nos guayamos 5 o 10 minutos. ¿Qué es eso? Pregúntale a mi hermano si no lo dejamos. 10, 15 horas. Hace dos días.